¡Ey! 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 Dice... Aquí de fiesta contigo brindemos al cielo Hacemos la vida tranquila Que eso de olvidar amores Con los claros fuertes Que noche funciona Los dos somos fanáticos en lo prohibido Nos emborrachamos frente al mar Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda si yo me descaro Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda si yo me descaro Yo que esa locura es contigo Que nos llamen los dos a los dos Que pares un accidente Y terminemos frente a frente Yo que es contigo Que nos llamen los dos a los dos Que pares un accidente Y terminemos frente a frente Dale, ron, bai ¡Qué fiesta! ¡Vamos!